El peor viaje de mi vida Ah, ya vi, güey Ese es mi sueño, güey 120 Ah, no mames, 120 Sí, güey, sí, fuera mames, güey 102 baros, güey Está muy barato, güey Amigos, llegamos al tianguis de autos más grande de México Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal, Hugo Balbo Autos El día de hoy toca Tianguis de autos, amigos Y bueno, la verdad es que todo mundo me lo comentó Pero dicen que los precios aquí están exagerados Que vieron cosas muy altas Sí, hasta nosotros lo notamos Entonces vámonos a tener que ir a otra ciudad A buscar nuestro propio proyectito O sea, que va a haber uno de estos en 20 Yo creo que sí Puede ser, eso espero Estoy emocionado por ver qué variedad hay allá en León Aquí vimos puros jetas, volkswagens ¿Qué veremos allá en León? Pero además, en León Me dijo un amigo que ahí hay muy buena cultura de autos Que hay mucha variedad Entonces vamos a ver si es cierto Vamos a ver qué encontramos por allá Yo esta vez, Fabi, voy a buscar coches con presupuesto de 100 mil pesos Sí, algo más realista, ¿no? Algo ya, un presupuesto ya aceptable Algo así como que te rompiste la madre o pediste un préstamo Te endeudaste Ya tienes para un coche decente Aquí hay como el Mustang que quieres Que están arriba de 100, 150 A ver si ya están en 80 A ver, vamos a ver Igual ya no lo compramos Pero, pues acompáñenos en esta ventura ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya nos vamos, amigos! ¡Ya nos vamos a León, amigos! ¡Vamos al que hay! ¡Vamos a echar desmadres! Amigos, es la primera vez que voy a León, Guanajuato Este güey le dijo que... Me dijo que ya había ido como si es mentiroso Un caído, cabrón Un caído, güey Pero suena chido, ¿no? Sí, suena chido Como un animal Bueno, pues vamos a ver qué encontramos, amigos Vamos hacia la deriva con puro GPS ¿Qué nos pasa? Nuestra primera gran aventura Siempre hemos querido viajar Siempre hemos querido viajar, chavos Y por fin se nos hizo juntos, ¿no? Sí, por fin Sobres, pongan canciones de Camilo Ponelas Miro el teléfono y todas tus fotos Estaba caliente Me están torturando Voy a ser romántico Quieres entender No soy un güey básico Que sigamos aturrándonos la vida ¡Le recuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y después de un buen rato ¡Llegamos! ¡Yeah! ¿Ve cómo nos dejaron en el parabrisas, cabrón? Llenó de muchos acudos Amigos, pues hasta ahorita León Se ve muy descontaminado Se ve muy azul Hay ciclovía Hay ciclovía, güey En Aguascalientes no hay ciclovía Cierto, muy cierto Hay refaccionaria Volkswagen oficial, como pueden ver Ahora le pula La página oficial de Volkswagen, ¿no? Yo salí, güey Yo salí Está curioso porque hay muchas glorietas y es como, ¿de qué pedo? Está raro, no está confuso aquí cómo se manejan las carreteras A ver, el primer perrón, un lugar perrón que, perdón Sí, donde lleguemos Estamos perdidos, amigos, realmente Sabemos dónde comer Sabemos dónde vamos, pero morimos de hambre Ahora me van a cobrar estacionamiento Ya me cobraron caseta Ya me cobraron la gasolina Está bien cara la caseta, güey, no más Sí, güey, no más Está bien cara un viajado Bueno, ya vieron a Dani Ya llegamos, aquí hay más vloggers aquí en León ¿Y tú? ¿No vas a rodear? Y bueno, amigos, vean nada más Muchos mosquitos murieron por nuestra culpa en este viaje ¿Cómo te sentiste atrás, güey? Ah, muy a gusto la taza, me cae un chingo de aire Pero muy a gusto, se da mejor Muy rápido con ustedes, la neta Fíjense que hoy rompí mi récord personal Llegamos a 192 kilómetros por hora, güey Íbamos a Madres, no se siente nada Íbamos bien a gusto con la música Madres Y muy bien Pero bueno, es hora de comer porque morimos de hambre No sabemos ni dónde estamos Pero vamos a ver qué hallamos Vamos a ver qué hallamos Está muy bonita la... Ah, sí está muy bonita Y vamos a quedar aquí, güey Yo los traje, yo La verdad, sí está muy bonita la plaza Con bonita de Burger King Lortita Ya teníamos hambre, güey Y unas buenas popitas Yo creo que van a terminar pidiendo otra cosa, ¿no? Sí, decimos amigos que está súper pequeñita, vean Bueno, pero está rico Está rico Ya llegamos aquí a comer ¿Tú qué opinas de León? Me está gustando mucho, güey Están un poco extraños los semáforos y las calles Porque tienen un carril O sea, hay cuatro carriles y en medio hay uno para autobús Casi morimos Casi morimos Me metí en uno de autobús No, pero solo fue un segundo La plaza está preciosa, güey La verdad es que eso sí me sorprendió Y... Pues hasta ahorita me está gustando Ok, hermanitos El principal objetivo de este viaje Era visitar el tianguis de autos de León Sin embargo Fuimos Gracias a Google Maps Y lo que nos encontramos Se me cayó el corazón, amigos Sentí que el alma se me salió del cuerpo Lo que encontramos fue lo siguiente No manchen Llegamos, amigos Al tianguis de autos de León No sé por cuál empezar Pero... Vean nada más, amigos Ya se vendió todo ¡Ah, sí! No manchen, amigos Está súper vacío Pero vamos a ver qué podemos encontrar En lo eléctrico ¿Todo funciona bien? ¿O alguna...? No se mueve el asiento, ¿verdad? ¿Y de las luces también todo bien? No te sé si no Sí, ya Lo prendió No se mueve el asiento Sí Nada más pide los asientos No se mueve No No Es de seis cilindros Pero este ya jala bien duro Está bien hermoso Sí, está bien chingón Ahí está Dos veintis Ahí Es del aire condicionado ¿Ese está funcionando el aire? Es del aire condicionado ¿Ese está funcionando el aire? ¿O no le funciona ahorita? Ok, no le funciona No Ok ¿Sí le funciona el aire? ¿Sí? Vámonos Ah, ok ¿Qué le funciona? ¡Mijo! Estos son manuales, ¿verdad? No hay problema Esto ya es cambio de dinero Sí, es diferente, ¿verdad? Es que Y por el precio Se me hace similar Sí No, sí Bueno, porque También para Que duren Sí Sí Eso es muy cierto Sí, eso es muy cierto Después de eso amigos Buscamos en Google La dirección De otro Tianguis de autos Así es Había dos Y es que en mi ciudad Aguascalientes Solo hay uno Pero tuve la esperanza De buscar el segundo Y lo encontramos Estaba triste Porque venimos León Pensé que para nada Yo le dije El segundo Tianguis Es el chido Yo ya he venido Pues el otro Era un lote pues Sí, güey Pero bueno A comprar No, se me bajó La presión Creo que esto Es un estacionamiento No, vengo a ver los coches Gracias Dile que me des un número, güey Tenemos una actitud a 113 Cuando originalmente Vienen 200 No, nuevo de agencia Por eso Originalmente Bueno, mira Tiene su quebradito Su parámetro Estos, güey Yo siempre que los veo en la calle Siento que lo tienen abierto Hasta les quiero decir Eh, lo traía abierto Sí, cierto Pues estaba bonito, güey Este a mí sí me gustaba Sí me hubiera gustado tenerlo A mí sí me gustaba Como que si lo hubieras cogido mejor Este de quién será, güey Un dueño Ah, un solo dueño Mira esto que lo me traje original Lo eléctrico ¿Le funciona todo bien? Sí ¿En orden? Está ahí su aire acondicionado Le están fieando Ajá Y esta es la versión de lujo Porque por ejemplo Trae ring Trae faros de niebla Ajá Está bonito Estos son de tres cilindros, ¿verdad? Sí Ok Y no sé, bueno Este es automático O lo tengo en estándar A 115, 2017 Ajá Dos años más joven Pero esta es una versión más abajo ¿Qué le hace falta? Bueno, el ring Este es de polvera Ajá De niebla Todo lo demás es igual Ah, sí, sí Ok ¿Lo puedo ver también por dentro? ¿Estos cuántos kilómetros tiene este? Este tiene 73 mil Ah, ok Actura original Dos dueños Y a su baja de aquí Ahora sí que como lo quiera ¿Estándaro? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Un 47 mil O sea, sí, que aquí sí está más barato este Sí Está como nuevo Que sí, ya se vendió Sí Vean ese qué peso, güey No, no Ah, chingados Es B8, güey ¿Cómo está? Ahí dice Está muy barato para ser B8 Acá es Estados Unidos Ah, es americano Sí Próximo a legalizar, dice, güey Está bien hermoso, güey Ah, mira qué bonito, güey Sí, está bien cuidadito Hasta huele rico a nuevo y todo Que si lo quieres prender Sí, por favor En el asiento trae caballitos Sí, por favor En el asiento trae caballitos bordados Bien bonito, güey Ah, está muy perro A ver si se vea Y aunque sean de tela Están bonitos, güey Este amigo, ¿cómo está lo de la legalizada? Que está próximo a legalizar ¿Cómo va a estar eso? Es cuando entra el decreto Ajá Ya lo anunció el presidente Pero todavía da falta que entre Ya viene Ajá De eléctrica no le falla nada ni nada Ni nada Todo bien, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no Mira, la diferencia Del V6, güey Qué monstru... Monstruga La dashは A la madre 1 milímetro, 2 milímetros, CD, tubería directa, resonadores más bajos. ¡Hala madre! Yo siento que le hicieron alguna reprogramadilla o algo porque... ¡Hala muy duro! ¡Hala más recio! ¡Grande! ¿Aquí por qué tiene este trapo? ¿Se le mueve la batería? ¡Ah, no, no sé! ¿Se les olvidó nada más? Sí, sí. Ah, es que vimos uno que sí se le movía la batería y se apagaba. A ver, uno de los más vendidos. Que de hecho aquí en León vimos muchos sabeos, güey, bastantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver este. Ah, mira, este sí viene eléctrico, güey. También de aquí. Estos son iguales. ¿Y de estos igual? Sí, de estos igualitos. No, pues está en perfecto estado. ¿En cuánto, amigo? ¿108? Sí, 108. ¿Cuánto kilometraje lleva? Presta la llave, coño. Si gusta, se encendió. 49 mil. ¿Este no fue Uber o taxi ni nada? No, no es particular. Sí, sí, tiene poquitos kilómetros. Este sí es buena opción, güey. La verdad. ¿Y a este golcito, güey? ¿Qué té? Está chido. Ah, está lindo, muy lindo. Está bonito. No, está mucho como se ve el asco, güey. Sí, a mí también, güey, la verdad. Buenas tardes. ¿Es de usted el golcito? Sí. ¿En cuánto lo tiene? Un 37. Un 37. Está muy bonito. ¿Lo podemos ver de adentro, amigo? Está todo clenado. Sí, está bonito, eh. Está ahí, todo LED. Es el GT, güey. Este es más rápido que el de nosotros. Este es el más dificilado que salió a veces. Eléctrico. Este sí tenemos un pocito aquí. A ver, vamos a ver. Sí, güey. Este clúster se parece mucho al del GTI de esa época. A ver, bueno. Ah, chido. La palanquita no me gusta mucho. Ah, tiene faros de niebla y todo, güey. Aquí está un poquito esprillado, güey. Chido. Algo que me gusta de León, amigos, se ven todo el tiempo las montañas, entonces adorna está muy chido el paisaje. Mira, aquí está el Tien Will Autos. Está bonito, es un goceo. Ajá, es como el que tiene Beto, creo, güey. Buenas tardes. 180, ¿qué precio tiene la Cors? La Cors. Esta es un 105, sí. ¿105? ¿Está dado de baja o de papel? Sí, tiene baja de aquí. ¿Puedo verlo adentro? Sí, cabrero, está bien. Está patrón. Trae detalles aquí de piel, plástico. Esto se ve bonito. Eléctrico todo. Es de piel. Está cómodo, güey. Está cómodo. Está medio deportivo y cómodo. Pues sí, como quien dice, pues está señoradillo, pero... Ajá. Automático. Sí, automático. Esto está muy bonito. Pues prácticamente el mismo frente que el Gol, casi, casi. Sí. 2017, un solo dueño, semi nuevo. Esto es una muy buena opción, ¿no? Sí, está bien bonito, güey. ¿Tú lo querías dar? Sí. ¿Este igual que tuyo de adentro, no? Sí. Sí, mira. Igual. Prácticamente igual. ¿Puedes encender? Mira, fácil. Muchas gracias. Sí, es igual que el... Sí, se escucha igual. ¿Se escucha igual? Sí. A ver, prenden las luces, güey. ¿Son de LED o qué? Ah, son de LED, sí. Está muy bonito este poquito. Mira, así con sus... Ah, se ve bonito, güey. Trae llave de control, a diferencia del Gol. Es otra cosa. Sí. 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 Amigos, otro amor a primera vista. Fabián encontró algo parecido al de Aguascalientes. La pintura de Bumblebee, entonces dije, ah, cabrón, ¿qué pedo? A ver, vamos a ver si está chido. ¿Es V8 o 6? 6 cilindros. ¿Es automático? Sí. Sí, prácticamente. No, 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 no. Llega la capota, bien, listo. Trae conmigo, güey. Está muy rico. Sí, está muy rico. Está muy rico, ¿no? Y ojo, amigos, por si alguien lo quiere tomar en cuenta, yo le pregunté al dueño. Oye, bro, ¿a qué entrenos? ¿Sí hay mucha diferencia en gasto de gasolina entre este y el ocho cilindros? Y me dijo, no, carnal, la neta no. Sí, también la cago con los paros, güey. Ah, está bien pinche bonito este carro, güey, al chile. Es que hay unos que tienen que dejar los paros así, güey, por aquí. Sí, pues sí. No, no, no. Este coche me gusta mucho, güey, la neta. No lo tanto. Este, ¿cuántos kilómetros trae, amigo? 100,000 kilómetros. ¿100,000 kilómetros? Los dueños. Sí. Mira, güey, aquí una Golf. Sin sobreprecio también. Nada más, pues ya bajaron, güey. ¿En cuánto crees que ande, güey? En el mp3. ¿Sí? Buenas tardes, ¿en cuánto lo tiene? Buenas tardes. 118 el trato. 118. ¿Es naturalmente aspirado o trae turbo? No, es sin turbo. Ok, 2.5, ¿verdad? El 2.5 trae, este, cómo se llama, cámara de reversa, aire acondicionado. Es el de lujo, de lujo. Ha sido el más baratote de este Chevy, güey. 24,500. Sí, chécalo, patrón, chécalo. Gracias, güey. Gracias. Lo abrimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que me presen tu canazo. Sí. Para que me presen tu canazo. Para que me presen tu canazo. De motor y caja en el 100% el carrito, le puedes dar una vuelta para que lo sientas. Si lo buscas encender, está bueno el carrito, la verdad. Este... Está estético, pero está bueno el motorcito. ¿Cuántos kilómetros tiene? No creo que te desmarque, la verdad. No, ya no. No, porque ya está muy bien. Sí. ¿Qué año es, perdón? Es modelo 2000. 2000. Ok. Muchas gracias. Mira, te la voy a prender. Sí. Ah, chingas. Es una chiva. Putiza. Al llamazo, ¿verdad? No tiene problemas el carrito. Sí, cierto. Sí, cierto. Es que hay muchos que te dicen, no, sí, un bonito y todo el carro, pero... ¿Podemos abrir el motor? Sí, chécale. Pero, el motor está en el motor sin... ¿Quién jugan? O que te lo traigan maquillado y se están ajar ahí. Pero mira, el motor está en el motor sin... ¿Cuál es el motor sin estar normal? A lo mejor, sin tirate, sin correa, ya sé. ¿Te piensas que el motor está? Sí, sí, sí. ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? No te va a dejar tirado de ningún lado. Porque es un carrito heavy, que donde tira en todas las facciones. El motor es un motor chiquito y... Es un económico, ¿verdad? Es muy económico el carro. La pita, nada que no me molestas. Igual le puedes dar una vuelta para tu asiento. A ver si cliente te pido, claro. Lo que no hace falta el carnaval es un valero. Todo lo que crees, bueno. Ok. Y no es algo que le haga falta necesariamente al carro, sino que es un valero. Ya cuando vas en tercera o algo así. ¿Solo es un sonido que hace o sí afecta? No, es un sonido nada más. Ok, ok, ok. Y eso tendría un valero, es todo. No es caro el valero. Muy bien. A ver, déjame lo pienso. Muchas gracias, qué amablero. Mira los rines, están bien cabrones. Y su quemacocos. 125. 125. ¿Qué año es, amigo? 2011, es de aquí de Colvin. Futuro original. Baja de aquí de León. Pago 2021. ¿Este, qué motor trae el 2.0? ¿Lo puedo ver por adentro? Muchas gracias. Gracias. Ahí está el filtro, ¿verdad? Este filtro es K&N, ¿verdad? Ah, ok. Y es 2011, ¿verdad? 2011, la ciudad de León. ¿Cuántos kilómetros tiene? 128,000 Levanta de refacción Estos rines que tamaño son? Son 18 Son 18 y son muy buenas Son 360 de estropeo Y hay llantas muy buenas Aparte esta bien padre el color Son rines bien bonitas Yo creo que es lo que le da la vista Me gusta este por las líneas que tiene muy marcadas Si esta bien padre Si Es que los demás no están así Se ve diferente a los demás Si Si Claro Esta muy bonito Esta muy bonito La ventaja es que es factura de aquí del león Todo el león No tienes problemas con que tienes que ir a la miniserial Y ver si es buen carros buenos Si No tienes problemas Si es lo bueno Si Es bonito Si Si el filtro suena muy bonito 102 baros wey Esta muy barato wey A odia 4 Y esta bonito wey Si 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 Está muy cómodo, güey, te abraza mucho el asiento, está chido. ¿Este qué motor trae, amigo? El dos cupos eran turbo. ¿Turbo? Ah, ok. Es el uno motor que trae que ponerte. Ah, ok, ok. Fíjate, creo que está barato porque de interiores, no mames, grita Volkswagen, güey. Tiene un chingo de cosas, vuelvo a ver. Muy chido. Aquí en la zona Mazda. Qué bonitos rines, cabrón. Se ve bien verga, güey. ¿Es como el de Pedrito, güey? Sí, era como el de Pedrito, pero este tiene detalles más bonitos, mira. Ah, vamos. Se ve más bonito que el de Pedrito, ¿no? Sí, mira. ¿En qué precio lo tienes a este, amigo? Dos setenta. Dos setenta. ¿Qué año es? Dos mil diecisiete. Es el Gran Touring, el más equipado. El más equipado, ahí, sí se nota. ¿Este qué motor es? ¿Qué tamaño es? No traen turbo estos, ¿verdad? No, es el normal. Es uno punto ocho. ¿Un uno punto ocho? Ah, pues está grande. Está bonito. ¿Qué año es, amigo? Dos mil cinco. Dos mil cinco. Me despierto mañana. Mira, güey, si existe Aveo Sport. Yo sabía que si existía, no lo inventé yo. Hay muchos Aveos. León fue la ciudad de los Aveos, güey. Ese está bien. Y bueno, amigos, con eso nos fue suficiente para regresarnos a casa. Aguas calientes. Díganos, por favor, qué opinaron de los precios de los autos. ¿Qué les pareció este tianguis? Y bueno, denle like, comenten, suscríbanse si nos han suscrito. Muchas gracias por el apoyo. Espero que hayan disfrutado el video tanto como nosotros. Y nos vemos en la próxima. ¿Cuál será el siguiente tianguis que visitaremos? No se lo pierdan.